Bueno, creo que a veces los milagros existen y la verdad que creo que hoy ocurrió uno de esos yo le pido perdón a la gente o al que está al otro lado pero nosotros no sabemos ganar en estas canchas es así, a mí me contratan para pasarnos la pelota y hacer un gol y que la pelota gire y hoy ocurrió un milagro que nos pasamos la pelota mal porque la cancha está mala pero bueno, pudimos darlo vuelta cosa que no pudimos hacerlo en los Bueno, pienso que están cumpliendo lo de Javi no juegan en el día, no juegan por el sol no juegan porque la cancha está mala y listo, es que contraten una cancha para que jueguen especialmente ellos me hacen ver que son galácticos mismos sin que jueguen a algún lado yo cuando pierdo, acepto porque perdí porque si usted sale de ese campo de juego yo no le veo que esté en mal estado igual ganas y como que no están acostumbrados entonces que vayan a jugar en nuestro país en nuestra liga lastimosamente igual ojo con esto yo felicito la infraestructura y todo lo que está haciendo el equipo pero en todo caso si nos vamos a quejar o sea, si hoy ganábamos nosotros era porque quemamos tiempo y la cancha estaba en mal estado entonces si dicen de quemar tiempo como decía Ino Tosa el chico Moisés Ramírez que va a tiempo y lo que si me molesta y está bien les felicito lo que están haciendo pero lastimosamente se refieren despectivamente a los otros equipos y a los otros jugadores yo siempre digo que las cosas que hayan formado que hoy están arriba pero hay que ver con qué compiten todas las cosas y todas en aquí en la decisión me pusiera a decir lo que nos pasa a nosotros entonces hay que ser creo que autocríticos y bueno yo pienso que si la cancha influenció porque no se quejan cuando van al 9 de mayo del Machal al Manta al Hoja sino como dije pienso que todo el mundo comenzó a conviviar a Harriman nosotros también capaz que nos acostumbramos a jugar a la luna de la tarde y por eso no ganamos